bienvenidos a un lourdes responde otro jueves más que me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta a todos nos gusta a todos nos gusta este espacio porque la verdad es sobre todo exacto se pasa lindo interactuamos charlamos a mí me encantaría esto no hacemos el lourdes bien con lourdes lourdes responde en un teatro que le parece me encanta ahora después claro es en vivo en un teatro con la gente ahí con un micrófono ustedes un micrófono cada uno no corriendo y van a buscar vamos a ver tu voz no me encantó me encantó lo hacíamos cuando presentábamos los libros así que la gente quería preguntar a javi corrida jimena con una pregunta me encanta me encanta me encanta bueno para participar de este espacio tenés que enviar tu vídeo vídeo whatsapp vídeo chinguiti te lo haces lo haces lindo lo hace como lo haces la cuestión que hagas un vídeo y que nos mandes el vídeo al 094 506 731 y nosotros estamos contestando vamos a escuchar el primer mensaje hola lourdes soy roxana quería hacerte una consulta que creo que puede venir bien a todos yo tengo muchas dudas que cuando hago una simpatía del dinero por ejemplo como hice para el mes de tauro en cual tengo el plato con las monedas y tal que se hace con las simpatías cuánto tiempo se dejan las simpatías hechas este si hay que hacerlas se termina de de quemar la vela y ahí ya se terminaría y qué se hace con las cosas porque por ejemplo con el reciclar este la caja de cofre verde ahí sí yo sé que hay que utilizar las monedas para el dinero para para comprar comida no para boletos es decir tengo cosas claras no pero con él en las simpatías me perdí así que te agradecería si me echas una mano a mí y a todo el mundo que tal vez tenga pueda tener esta misma duda no un beso grande este me encanta todos los programas y te reveo gracias rosana perfecto y aparte yo soy súper distraída para eso para después decirles a ustedes que hacen me encanta por ejemplo el cofre verde como decís estamos atentos a que el cofre verde una vez que tiene el dinero suficiente porque se nos llenó ese dinero lo vamos como a reutilizar cuando hacemos una simpatía de limpieza cuando hacemos algo que es para limpiar eso lo tiramos con bronca voy levanto todas las velas todo lo que haya eso voy lo tiro en la volqueta los líquidos lo tiró por el water tipo cadena se fue todo aparte porque tenemos que visualizar que voy sacando no que que saco y envuelvo y tiro eso es cuando hacemos algo como la limpieza cuando hacemos cualquier simpatía del dinero el dinero lo reutilizamos por ejemplo las monedas cuando les digo bueno pone ocho monedas hace esto hace el otro ese dinero se reutiliza las monedas las ponemos en el en el monedero no necesariamente tenemos que tener yo particularmente yo te voy a contar el día voy a contar lo que yo hago yo tengo en vivo un poco montevideo otro poco en santana y en varios lugares de mi casa tengo vasijas de barro donde pongo piedritas que me van regalando piedritas que voy a encontrando voy a ir dejando las monedas entonces se van generando como unos adornos que están ahí hay monedas de todos lados que traigo de los viajes y en realidad esas monedas trato de dejarlas ahí que pasan a ser como un como un cuerno de la abundancia que me procuro que haya en cada lugar de mi casa no en todos los lugares pero es que es en el living en la cocina tengo como en las de las dos cocinas de mi casa hay en los dos living de mi casa hay entonces esas monedas las voy tirando ahí no las no las reutilizó pero vos las de las simpatías cortitas o sea cuando usamos monedas esas podés perfectamente volver al monedero o a la billetera o el bolsillo lo que sea y las podemos reutilizar lo que nunca vamos a reutilizar esas monedas con la sensación de carencia porque la carencia o sea ya sé que me llevas de algún razón la carencia es una sensación o sea va a decir si no tengo plata no tengo sí es verdad pero si yo al no tener plata todo digo qué horrible no tengo plata que espantoso no tengo plata no tengo esto no tengo el otro es más no tengo más no tengo más no tengo no si yo sin embargo es que suerte que tengo estos dos pesos que suerte en costó cuatro pesos que alegría los los agradezco eso verdaderamente se multiplica entonces lo que es dinero lo reutilizamos lo que es limpieza lo tiramos lo que es amor cuando tiene un sentido y un objetivo lo podemos dejar de repente una semana y después las velas siempre las vamos a descartar las flores también las vamos a descartar y bueno algún otro elemento que son elementos que nos quedan tipo la daga la copa y todo eso lo limpiamos y los guardamos y se reutilizan espero haberte contestado bien la pregunta roxana muchas gracias por estar ahí siempre bueno y una un abrazo de de mí y de todo el equipo vamos a escuchar la próxima pregunta hola hola lourdes soy victoria soy del barrio aguada nací el 22 de octubre del 81 soy el signo de libra y mira quería saber porque me regalaron esta cadenita está quería saber qué significa esta piedrita y no la he usado todavía pero no entiendo mucho y bueno quería saber qué tengo que hacer y que la quiero usar no también bueno por favor genia total realmente ídola para mí porque me encantan tus horóscopos y bueno apenas sepa también me voy a comprar uno de sus libros que me encantan bueno gracias besos bueno lo que estamos viendo a un citrino el citrino la piedra del éxito del orgullo la piedra del brillo la todas las piedras que tienen colores amarillos sirven para la comunicación o sea para el comunicar para el vender para la negociar la persona que te lo regaló seguramente tenía como uno como un objetivo no sea ese objetivo de para algo nosotros muchas veces yo digo que es un muy buen regalo el citrino porque cuando queremos que alguien le vaya bien que brille que logre sus objetivos es un muy buen regalo entonces como para que usarla la puedes usar siempre a veces tenemos esa sensación de que cuando es una joya la piedra no tenemos muy claro de cómo limpiarla o cuando la empezamos a usar además muchas veces las piedras ya vienen engarzadas y si no son el engarce o sea el metal del engarce es un metal que es que es bueno que es oro que es plata tendemos a estropear la parte metálica de la piedra de aparte la parte metálica de la joya no se entendió lo que dije si no porque si me entendieron ustedes ok entonces lo ideal es que vos no la no la expongas ni a sal ni al agua ni a nada por el estilo porque a veces que la el metal no lo resiste pero si lo que puedes hacer perfectamente es ponerlo en una servilleta toda la joya no la cadena con con la piedrita la presenta una servilleta una servilleta blanca abajo otra arriba de papel un trocito de papel uno arriba y otro abajo lo pones entre tus manos y decís una oración de poder para mí el padre nuestro es una muy buena oración pero si no cualquier otra oración y pones programas la piedra de si programo este citrino con el objeto de que me proteja me haga brillar lo que vos quieras este este citrino ha quedado programado y lo usas o sea que realmente es una muy buena piedra que todos deberíamos tener y usar y es un excelente roga regalo o sea que quien te regaló eso seguramente pensó muy bien en ti bueno vamos a la próxima pregunta hola lourdes te habla ricardo acá del buceo soy de 1972 24 de abril y bueno y quiero decirte lourdes que te miro siempre bueno cumple 24 de abril 49 años y quería que me contaras un poco de la piedra oxidiana que yo subes la piedra oxidiana te hice una una gema te llegó a ti que yo te la mandé traer a méxico que me contaba de la piedra oxidiana que me gustaría que lo hagas mucho que es una piedra que a mí me da mucha fuerza y te cuento en medio de tauro hice cambios yo tenía el pelo largo y me lo corté por un cambio distinto las palabras que dijiste el lunes este meme de los cambios para mí de tauro lo hice y me resultó lourdes seguía así que eso es una genia y bueno y que me escuchen todos soy ricardo del buceo el paseador de perro y siempre te veo a las 6 6 6 y 40 de la mañana este y no me pierdo nunca y te veo ahora también ahora la tarde y eso y me encanta lourdes seguía así que eso es una genia soy de tauro gracias lourdes a ti y a todo ese equipo gracias ricardo gracias ricardo un placer escucharte por supuesto que tengo tu gema es es un como un ave y está está dentro de las cosas de mis adornos por supuesto lo tengo lo tengo clarísimo y me encanta que hayas podido mandar el mensaje y que yo te lo pueda agradecer el aire al aire ese regalo maravilloso que decir de la oxidiana soy muy fanática de la oxidiana me parece que es una piedra fantástica que es una piedra de protección es una piedra que se utiliza para hacer los cortes de magia negra es una es una es una gema que realmente tiene fortaleza es es lava volcánica no es esa piedra que se genera de la lava volcánica y a veces que tiene algunas vetas hay también obsidianas copo de nieve la piedra sobre todo lo que nos nos da es es un escudo de protección o sea cuando nosotros tenemos una obsidiana la obsidiana va a protegernos de cuanto mal existe a nuestro alrededor y no estoy hablando solamente del del daño que alguien puede pretender hacer porque en realidad cuando uno menos sabe del daño que las personas le quieren hacer menos afecto lo hace o sea cuando uno ignora totalmente lo que sucede no lo no 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 le afecta y una vez que puede hacerlo realmente lo que afecta es más la sugestión o las sensaciones de me puedes hacer algo que realmente es pero la obsidiana es un gran protector pero gran protector de corte gran protector de también de de corte de de abrir caminos muchas veces se usa la obsidiana para hacer eso mismo no como simulando cortes energéticos en en el camino abriendo paso entonces no podemos dejar de lado la piedra obsidiana cuando queremos tener una una piedra de protección hay que tenerla hay que tener ahí hay que usarla sobre todo es una piedra que bueno se limpia igual que todas las piedras las podemos poner en la tierra la podemos poner en el agua a mí la obsidiana particularmente me gusta limpiarla yo misma o sea poner la piedra en la mano y dejar que el agua caiga porque de alguna manera siento que amo que a veces se sobrecarga de cosas pobrecita que no tienen que ver con ella sola no es como esa sensación decir bueno estoy acompañando en este proceso de dejemos ir esto esto malo o esto negativo en los ambientes es excelente tener una obsidiana porque realmente va a absorber los pensamientos negativos a ver los nuestros también no solamente estoy pensando los pensamientos negativos de otras personas los pensamientos negativos que muchas veces nos invaden a nosotros de que nos nos vienen como a bueno no vas a poder esto no se puede no lo vas a alcanzar no lo vas a lograr no mereces que te quieran no mereces este trabajo no mereces es como todo 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 negativo no y sin embargo la obsidiana a todo eso lo absorbe y se lo lleva también a pesar de ser una piedra durísima 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 es una piedra que llega a quebrar y es increíble pero llega a quebrar y quiebra en láminas y hace cortes que corta como un cuchillo la obsidiana no es una piedra que realmente es muy 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 dura y corta como un cuchillo entonces la protección la de la máxima protección te diría que a la altura de la obsidiana la altura del onyx o sea andan andan ahí mano a mano y no sé si la obsidiana no protege aún más tiene mucho hierro también la obsidiana por lo tanto ayuda a la fortaleza y a la voluntad y al ponerme de pie a pesar de todo o sea que también por ese lado nos genera como como posibilidades muy muy importantes esta piedra hablas de que hiciste un cambio radical en el proceso de tauro y está genial y cortarse el cabello te veo un taurino muy intuitivo no seguramente tengas mucho de escorpio debes tener mucho de escorpiano o ese rebote de tauro escorpio que lo tenés que es como muy muy magnético muy atractivo muy atractor de energía entonces bueno también esa fortaleza cuando uno se corta el cabello especialmente aquellas personas que tenemos como esa fortaleza espiritual estamos verdaderamente intentando renacer o sea no es solamente cortarse el cabello a veces las personas van y se cortan el cabello y no lo ven como un acto de realmente regeneración cuando uno se corta el cabello realmente es un acto de regeneración es muy poderoso cortarse el cabello porque realmente genera esa sensación de uno y bueno y me encanta saber que sos paseador de perro me gusta que es genial o sea que me imagino que todos tus clientes en este momento te están mandando un saludo ricardo y nosotros de acá te mandamos un saludo te mando un fuerte abrazo gracias por tu regalo gracias por la oportunidad de poderte lograr ser al aire y bueno los chicos este mandan un saludo súper saludo gracias y bueno y por hoy terminamos no sé por hoy liquidamos muchas gracias nos vamos a un corte vos quédate ahí que yo te espero acá